Así es, conversamos con la Ministra de Deportes, Doña Carolina Mauri, quien se encuentra realizando una gira por el Cantón de Pérez Celedón, compartiendo también con los atletas, y específicamente, bueno, también realizó un recorrido por el Estadio Municipal de Pérez Celedón, donde precisamente con este tema es el que vamos a arrancar. Buenas, muchísimas gracias por acompañarnos, Doña Carolina. Muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo a toda la audiencia aquí en Pérez Celedón. Bueno, hacía referencia que, bueno, en el Estadio Municipal de Pérez Celedón no se pueden realizar en este momento lo que son partidos en horas de la noche, debido a que no se cumple con una disposición de la Federación de Fútbol. Tengo entendido que por parte del diputado del Partido de Acción Ciudadana, don Marvin Atencio, se le ha hecho una solicitud precisamente a usted como jerarca. Cuéntenos cómo está esto. Sí, este mediodía nos reunimos con la Junta Directiva del equipo de Pérez Celedón y conversamos sobre la propuesta que tiene esta Junta Directiva que va en tres aspectos. Como usted bien lo menciona, uno es el de la iluminación de la cancha para cumplir con los estándares de la regulación de la Federación de Fútbol y eventualmente también con la Federación Internacional de Fútbol. Y así mismo nos presentaron una propuesta aún más ambiciosa de lo que es terminar la remodelación del estadio y la gramilla para que cumpla con estándares de niveles internacionales y pueda el equipo de fútbol de Pérez Celedón ser un equipo que se proyecte a nivel nacional y a nivel internacional. De esas propuestas que le hizo el equipo en sí, la municipalidad de Pérez Celedón, que también está a cargo prácticamente de este inmueble, ¿qué se puede concretar o va a analizarse específicamente, doña Carolina? Concretamente vamos a partir de una gestión ante el Instituto Costarricense de Electricidad para colaborar con lo que sería el proceso de la iluminación del estadio y en segundo lugar vamos a analizar la propuesta de lo que es terminar la remodelación del estadio para trabajar conjuntamente con la Junta Directiva, con el diputado Marvin Atencio, con el sector privado de Pérez Celedón y la municipalidad para buscar las alianzas necesarias para terminar con este proyecto tan ambicioso. En el tema de la iluminación, ¿qué tiene que ver en este caso, Alice? ¿Como ministra se le va a hacer el planteamiento específicamente a la institución o va a hacer un proyecto en conjunto? En este momento le solicitamos a la Junta Directiva del equipo Pérez Celedón una propuesta concreta donde justifique la necesidad de este proyecto con la cuantificación de los costos que esto implica para poder entonces presentarlo ante el ICE y poder también tener una respuesta en cuanto a cuál sería la participación. Nosotros vamos a colaborar en lo que es la gestión institucional a nivel de administración pública para poder presentar esta propuesta. En el caso de la remodelación, bueno, ahí se invirtieron bastantes millones de colones hace un tiempo, se construyeron graderías, camerinos, sin embargo usted lo decía, está pendiente una gran parte. ¿En este caso serían recursos propiamente del ICODER o también se gestionarían precisamente con alguna otra institución? Sí, como le mencionaba anteriormente, nuestro compromiso ha sido de trabajar en alianza con todos los diferentes sectores y socios de este proyecto para gestionar los recursos. En este momento los recursos del año 2015 ya están presupuestados, están en proceso de ejecución, así que tendríamos que gestionar de fondos propios hasta el presupuesto del año 2016 y ver la viabilidad de esta propuesta en términos de los proyectos que ya el ICODER está evaluando y está ejecutando. Bueno, pero cambiamos de tema también porque hoy en horas de la mañana y en la tarde estuvo reunida también con atletas precisamente que están participando de Cantón de Pérez de León con miras a los Juegos Deportivos Nacionales que van a hacer en San Carlos. Sí, tuvimos una visita esta mañana al Polideportivo aquí en Pérez de León y tuvimos la oportunidad de conversar con los representantes del Comité Cantonal de Deporte y Recreación, con atletas y también con padres de familia, entrenadores, tuvimos un intercambio de opiniones y expresaron ellos también algunos temas de interés para la comunidad en el tema de deporte y recreación. Me gustaría también comentarle que tuvimos una visita a las instalaciones de la piscina recién remodelada, que se encuentra en muy buenas condiciones y donde también están impulsando proyectos importantes para lo que es el fomento de la notación aquí en este cantón. Exactamente, una obra que precisamente fue financiada con recursos del ICODER también, ¿verdad, doña Carolina? Y también mañana, porque esta es la primera vez que desde que asumió la administración, llega usted al Cantón de Pérez de León y va a estar en una de las competencias más importantes, en la salida de la carrera del Cero Chirripo. Sí, con mucha emoción de participar en lo que es el banderazo de salida de este evento. Es un evento que, en mi opinión, reúne todas las cualidades de destreza, de agilidad y también de fortaleza de los corredores que suben y bajan el cerro con tanta rapidez. Así que es un cierre para esta visita, primera visita al Cantón de Pérez de León, la cual ha sido muy provechosa y espero que sea la primera de otras visitas. Bueno, ojalá que esa próxima no sea muchos meses más, ¿verdad, después? Esperamos estar de nuevo en este Cantón pronto para poder igual evaluar todos los avances que están haciendo en materia deportiva y contribuir desde esta gestión en lo que sea posible. Muchísimas gracias, doña Carolina, por acompañarnos y por sacar un rato de su agenda para explicarnos un poco esos proyectos que se podrían concretar en el Cantón. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Así es, conversábamos con la ministra de Deportes, doña Carolina Maurin, que se encuentra realizando una gira por el Cantón de Pérez de León.